Gracias, mira, vuelvo sobre el tema de la plataforma Jumpéame, no por la plataforma Jumpéame, lo que hay debajo de ese tema, la actitud que devela de la magistrada Olga Diná. Ahora, el código que crea el sistema de protección de los derechos fundamentales de niño y niña y adolescente, que como le dicen, el código de niño y niña y adolescente es una ley, una ley que yo invito a la gente a leerla para que ustedes vean qué belleza de ley, qué belleza de ley es esa ley 136.03. Es una ley completa que establece todo un sistema de protección, establece cómo deben articularse las instituciones para no solamente la creación de políticas públicas, sino de programas, de proyectos, cómo debe ser la financiación para que puedan funcionar los programas de atención y qué deben incluir estos programas. Realmente establece la fuente, la fuente de financiación y el hecho más importante, que no puede alegar el sistema, que no tiene los recursos, porque estos recursos deben ser buscados sí o sí. Pues resulta que la jovencita, la jovencita, la niña, señores, la niña, porque 12 años, una niña que tiene 7 meses de embarazo y que fue mostrada su silueta a través de la plataforma que ya ustedes todos conocen. Esa niña tuvo un proceso previo, ella fue a dos hospitales allá en su provincia, inclusive fue iniciado el proceso, se puso la denuncia, se investigó a la persona, se sabía el nombre de la persona, se estuvo investigando y la persona se le dio tiempo para que se escurriera el bulto y pudiera salirle huyendo a la justicia. No hay ninguna clase de justificación para que el Estado no haya funcionado, no solo las instituciones como el Conani, porque hay un Conani en el pueblo de donde es la niña, me parece que esa suana, la niña, sino el Ministerio Público. Aquí hay un sistema de alarma, debe de haberlo, debe de estar funcionando. Ahora, la letra de la ley sí existe, en el que los hospitales están obligados a denunciar a toda menor que vaya en estado de embarazo o en cualquier indicio de abuso, de agresión sexual o de agresión simplemente. Están obligados a pasar la información, esa información debe ser remitida a la Procuraduría. Pero la Procuraduría, ya a través de la Fiscalía de su pueblo, ya había estado en la Fiscalía y dejaron salir esa niña grávida, sin ningún tipo de protección. Esa niña que ustedes vieron que no tiene ni dónde dormir, estuvo en contacto con la justicia. Sin embargo, lo que llama la atención a la magistrada Olga Diná es la difusión de su caso. Y ala por los pelos una ley que ciertamente tiene muchos artículos garantistas de la niña, pero ninguno de ellos impide que la niña pueda, inclusive, se pueda hacer uso de su imagen siempre y cuando no estén afectando su dignidad en el caso de que se esté presentando su identidad. Y en estos casos, que como bien ustedes saben, sí pudieran afectar su dignidad mañana, su imagen, su reputación y su privacidad, entonces la niña no puede ser mostrada, los datos de la niña, ni su rostro que pueda ser identificado. No estaba identificada la niña. Todavía nosotros conocemos ese caso a través de un seudónimo. El artículo que más pudiera invocarse es el derecho a la protección de la imagen y dice se prohíbe disponer o divulgar a través de cualquier medio la imagen y datos de los niños, niñas y adolescentes en forma que puedan afectar su desarrollo físico, moral, psicológico e intelectual, su honor, su reputación o que constituyan injerencias arbitrarias o ilegales en su vida privada e intimidad familiar o que puedan estigmatizar su conducta o comportamiento. La violación de las prohibiciones indicadas se sancionarán con el 411 de este código. Ninguna de esas cosas pasa ahí. Ninguna de esas cosas. Eso es halar una ley por los pelos. Y los otros artículos que se pudieran referir tampoco se cumplen. No está la imagen de la niña, no está el nombre de la niña, no están los datos de la niña, no se está exponiendo la niña a nada que pueda mañana dañar su reputación. Ni siquiera conocemos los verdaderos datos de la niña. Lo que pasa es, como le dije anteriormente, lo que no quieren es que se expongan los casos. Lo que no quieren es que se vislumbre, que se reclame la falta de intervención del Estado cuando es una obligación legal intervenir. Y se establece cómo. Y la Fiscalía de Niños y Niñas y Adolescentes es parte de esa integración interinstitucional que establece esa ley y que debe funcionar precisamente, entre otras cosas, en todos los casos donde el niño estuviese colocado en una situación de vulnerabilidad, de violación a sus derechos o que pudiera constituir, como es el caso de esta joven. A los siete meses de una niña de 12 años, el Estado la detecta porque una plataforma pide ayuda para ella. Y lo que hace el Estado es ir contra la plataforma y obligarla a que quite el testimonio. He escuchado otras opiniones, no, que para qué tener ahí, porque entonces seguro John Péame lo que quiere es sacar provecho de su generosidad. Bueno, ok, vamos a decir que sí, pero no está afectando a la niña. El Ministerio Público debiera sacar provecho, y mira que es un órgano público, de demostrar que ha cumplido con la ley. Aunque a ningún funcionario público ni institución debiese de hacerle sacar ventaja del cumplimiento de su ley. Ahora, del incumplimiento si debiéramos de nosotros sacar algo. No es posible que lo que tenga en la mente y en el enfoque, la institución que está para perseguir y que le ha incumplido a esa niña y la ha dejado sola, sea tratar de excluirla más e invisibilizar su experiencia. Cuando se dio toda una información con un consentimiento previo de los padres y de esa misma niña, que eso es otra cosa que hay que abocarnos. Ah, sí, la niña no puede. No tiene la capacidad de consentir para contar su historia, aunque sea veladamente. A ver si se movía la acción pública, como evidentemente se movió después que salió el caso. Entonces sí se preocuparon por tratar de empezar la persecución de ellos. Pero esa es la misma niña a la que tú le dices, tú tienes que parir tu muchacho y mantenerlo, y ser responsable de ella, esa misma niña de 12 años, tienes que parir ese muchacho sin condiciones sanitarias en un hospital por ahí. Y a lo mejor no puede ni siquiera darle el apellido, porque a veces, quién sabe las situaciones que tenga ella, para poder inscribir ese niño a nombre de ella se necesita un consentimiento de la madre, porque así también es la hipocresía del sistema. Entonces a mí me importa poco, yompeame. Ahora, a mí sí me importa que la autoridad pública, que el ministerio no ha hecho su trabajo, y lo que está tratando de hacer es invisibilizar más, esconder más, excluir más a la niña, para que nosotros no veamos los casos, para que la sociedad no se indigne y abre los ojos y se dé cuenta que no son casos aislados, que las esperancitas pululan por los barrios de nuestro país, sin ninguna clase de protección, sin ninguna clase de visibilidad, sin ninguna clase de ayuda. Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Por eso dije en el comentario aquel, y vuelvo y los repito, que a la que hay que yompear es a Olga Diná. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.